Dentro de nuestro plan de mejoras de las infraestructuras abordamos este desdoblamiento de la carretera 509. Esta carretera ha supuesto una inversión de 27 millones de euros. Desdoblamos más de 5 kilómetros de carretera y vamos a descongestionar una zona que soporta actualmente más de 23.000 vehículos diarios y que espera llegar a 33.000 vehículos diarios. Y quiero aprovechar también la visita a esta obra para anunciarles una nueva obra de infraestructuras que tiene mucho que ver con esto. La construcción de un tercer carril en la carretera M503, que será la salida natural de esta obra, en el tramo comprendido entre la M40 y la M50. Y que va a suponer también un elemento fundamental para superar uno de los núcleos de máxima conflictividad de tráfico que tenemos en la zona oeste. Con estas obras, cuando las concluyamos, el 85% de los madrileños estarán conectados a través de vías de doble calzada o de autovías. Lo cual significa, desde el punto de vista de la mejora de nuestras infraestructuras de carreteras, un salto cualitativo extraordinario. No solamente para mejorar la conectividad, sino sobre todo para aumentar la seguridad. Quiero recordar aquí que en los últimos 10 años la Comunidad de Madrid ha hecho un esfuerzo enorme en inversiones. Hemos invertido 1.000 millones de euros en mejorar nuestras carreteras y en ampliar nuestras carreteras. Hemos construido 127 kilómetros de nuevas carreteras, aparte de destinar casi 100 millones de euros anuales a la conservación y mejora de las mismas. Gracias a todas estas actuaciones, los datos de conectividad, de seguridad y de mortalidad en nuestras carreteras son los mejores de España. Gracias a todos.